Con todo lo que vos necesitás para aquellos paladares más exigentes y también para tus fiestas, para reunirte con amigos y para pasarla bien. ¿Por qué? Porque el vino cada vez va generando más cultura y más curiosidad, cada vez queremos saber más acerca de esto. En breve nomás, en una semana vamos a estar empezando una sección con ellos que nos van a contar un poco más acerca del mundo del vino. Vamos a ir metiéndonos más de lleno en esto. Ahí lo vemos a nuestro compañero Fabio Rodríguez recorriéndola, degustando un buen vino, pasándola bien, conociendo una agradable promotora. Todas estas cosas son las que pueden pasar ahí en el palacio. Así que bueno, nosotros te recomendamos esto y te aclaramos que en una semana aproximadamente empezamos a conocer más acerca del mundo del vino. Nos vamos a ir turnando, vamos a ir por ahí un día Cecilia, otro día Silvana, otro día yo, otro día Ricardo, a conocer un poco más acerca de esto y a pasarla bien. Ustedes pueden empezar a ir hoy mismo, ya si quieren en un ratito a buscar su vino para tener un fin de semana muy pero muy agradable en compañía de amigos. El palacio, ahí en Presidente Perón, 179, una vinoteca que está ubicada ahí cerquita de Echagüe, a pasitos nada más de Echagüe, en frente a la estación de Génesis. Gracias para mi registry, todos los próximos días. ¡Gracias!